Y este es un programa que va a hablar con la verdad, por eso cuando a mí me traen un caso, yo le digo, tráeme documentos, si eso es verdad, cuenta con nosotros. Como el caso del doctor Maldonado Gil, que él no da su brazo a torcer, doctor Maldonado, usted no da su brazo a torcer, no importa, la verdad será dicha por donde sea, aunque usted quiera callar. Este abogado, señores, hizo un show, en la última demanda que me hizo, él vino y recurrió, fuera de plazo, él viene y recurre, recurre para seguirme demandando, pero él se apareció con varios periodistas a tirarme fotos a mí, para hacer una roja de presa y decir, mira aquí donde la tenemos, yo soy una gente que no barajó pleito, Maldonado, yo no barajó pleito, no barajó pleito, y el que me conoce lo sabe, y usted ha visto que yo no he dicho nada, me he quedado tranquila, pero si usted lo que quiere es una campaña para que el diablo nos lleve a los dos, magistrado, señor Maldonado Gil, vamos a darle. Pero lo más grande es la vida, señores, lo más grande es la vida de este señor abogado, que por ahí tengo que agradecer que sí hay jueces probos, y hay gente seria en este país, y jueces que se respetan, porque fue a comerme, a hacer un show allá, yo voy a unos abogados a decir de todo, y yo callada, y ustedes ven como yo, porque yo soy una gente, yo al otro lo dejo tranquilito, usted ha visto que yo no he dicho nada sobre ese caso, pero si usted lo que quiere es que el diablo nos lleve a Maldonado Gil, yo estoy dispuesta a que nos vayamos los dos, abogado, y se lo digo, ni ando con escorta, ni hago bulto, ni hago bulto, usted lo que quiere es guerra, prepárese, para que ni el diablo, para que la gente sepa quién es usted, abogado, usted ha visto que yo he pronunciado aquí muchachos sobre ese caso, pero él quiere seguir, seguimos la lucha, no hay problema doctor, yo soy una tipa que estoy, mire, hace rato, ¿cuánto duró Jesucristo? ¿cuánto yo tengo Antonio? tú que eres mi bebé, Jesucristo duró 33, ¿cuántas horas detrás yo estoy viviendo ya? tengo 45, voy a cumplir 47, 46 tengo, voy a cumplir 47 ahora, no, pero a mí no me importa, porque no es la que tú digas, es la que tú aparentas, ¿y de qué edad usted cree que yo tengo? 35, ¿cómo hubo 35, mi hermano? pues eso eres tú, porque tú estás probando vaina, que tú estás tratando ejercicio, haciendo cuadrito y vaina, hay que hablar con la doña, si es que tú estás chapeando alguna menor por ahí, esto, si yo estoy viviendo ahora, Jesucristo duró 33, yo estoy viviendo ahora, mi querido doctor, usted, lo más grande es lo más agradecido, y cuando una gente hija del mismo Satanás y del diablo, usted se acuerda, doctor Maldonado Gil, cuando usted le mataron a un hermano, no, no, tengo que acordárselo, porque hay gente que se le olvida la vaina, yo me tiré el muertico de su hermano, que no se aclaró por qué, fue que su hermano lo mataron, usted sabe que uno siempre tiene hermanito descarriado, yo tengo un hermanito descarriado, fue a ti, un bebo dorcito, usted sabe que en toda la familia hay un loco, un cuero, no, no es esa vaina, un drogadicto, un pájaro, todavía en mi casa no apareció pájaro, no, no, porque en mi casa dice que apareció, cuando mi abuelo murió y que apareció, dice que ese hijo, ese nieto de Bambete, mentira del diablo, investiguelo, no, no era nieto de Bambete, porque ya todo el mundo sabe lo que son las fantineras, no, ¿verdad?, ¿cómo se llama la de fantino?, o la que tiene el asunto como yo, o así, la bendecida y agradecida, ay no, ya va a ser mi amiguita Ana Carolina, ay sí, ay una infeliz, una mujer, sí, de fantino de allá también, ¿y dónde te crees que yo soy?, la bendecida, entonces, usted, cuando su hermano, el coronel de la marina, que andaba dando vaco por ahí, porque hay que hacerme justicia, yo me tiré el cargo de su hermano, también me lo tiré encima, que la señora, primera dama lo ayudó, que usted sabe que la ley orgánica, no está reintegrando a nadie, no, porque hay que decir, aquí hay que decir la verdad, y decirle la vaina como es, o es que usted cree que yo me quedo callada, es porque yo no tengo con qué devolverle a una gente, no, yo no estoy dejando para que el otro, agarre y comience a tirar, porque para que cuando yo después agarre y le tire, después no grite, porque yo muy pocas veces grito, entonces no grite, él debe saber su hermano, el coronel de la marina, que está ahí, porque la primera dama lo puso, pero eso está prohibido, la ley orgánica, no está prohibido, entonces vamos a acordarle al doctor Maldonado Gil, que yo estoy dispuesta a que el diablo no lleve los dos, y dice una mujer, ya tú sabes que el diablo no puede conmigo, y dice la ley orgánica, y dice la ley orgánica, Gracias.